qué tal banda cómo están pues bienvenidos otra vez a un vídeo más de pro max studios y el día de hoy quiero ver revisar enseñar mostrar cómo utilizo yo el core nano control 2 este pequeño dispositivo como pueden ver está súper práctico súper chico en el uso del lanzamiento de secuencias multitrack secuencias en ableton live particularmente la verdad es que yo creo que nosotros cuando usamos el ableton live usamos secuencias quisiéramos no estar ahí en la computadora buscando botoncitos o buscando subir bajar algunos no son los faders no entonces muchos ya han visto que sabemos que utilizamos en la no controlador 2 con faders con botones de mute de record de play de stop con algunos noves la verdad es súper súper útil y la verdad que core es una marca súper conocida no si tú estás en el ambiente de la música del audio sabrás que core es un son equipos es una marca profesional aunque es muy barato este te puede costar desde 40 dólares lo puedes encontrar yo creo de ahí no mucho más 40 50 60 no lo sé en tu país puede ser diferente de hecho en la descripción de este de este vídeo voy a dejar el link de donde lo puedes comprar pero la verdad es que por un bajo costo pues en un controlador profesional que es súper útil a la hora de utilizar secuencias multitracks en vivo en vivo porque porque tú estás acá cantando dirigiendo a toda la banda dirigiendo a toda la gente que está ahí congregada y todo el rollo y no quieres estar ahora sí que pues yo de la computadora entonces tienes pero no control aquí cerquita con es play stop subes bajas es buenísimo buenísimo entonces te voy a enseñar lo primero que tienes que hacer cuando tienes un nano control core 2 es descargar el editor el editor del control del software interno y esto se hace de la siguiente manera vamos a verlo súper rápido nos metemos al navegador aquí buscamos core y en la primera página oficial que salga de core nos vamos a la área de la zona de productos en la parte izquierda la competencia buscamos nuestro producto que es el nano control 2 y en las libres de opciones desde comprarlo ahí hasta hacer varias operaciones y nos vamos a ir aquí a dice editor software del core control aquí lo vamos a descargar para windows o para maxi es tu caso y bueno ya lo instalas como cualquier otro programa y una vez que lo corres lo que te aparece es esto este es el editor del nano control no me quiero meter mucho al detalle me quiero enfocar más en cómo lanzar la secuencia los multi tracks y cómo aprovechar al máximo este controlador lo que si te voy a decir nada más es que los botones que quieras que sean o no o sea que mientras lo presionas por ejemplo aquí no están los de los de mute los mutes no aquí quieres que cuando los aprietes se queden encendidos o apagados hay que dejarlos en modo todo todo como se pronuncia doble doble para que se quede o prendido o apagado y en el caso de los que quieras que sean como un pulso lo que significa que es como un pulso sólo un toque sólo un toque los demás parámetros te recomiendo que no los muevas a menos que de plano encuentres que algo no está funcionando bien los que tienen ahora sí que movimiento o sea que son como los knobs o los faders tienen que estar de 0 a 127 si tienes alguna falla en eso por ahí podría estar no entonces bueno ya una vez dicho de esto vámonos ahora sí a cómo lo aprovechamos en el ableton live entonces lo siguiente que tienes que considerar voy a cerrar esto es que a la hora de conectarlo a la hora de conectar tu mano control tienes que presionar de la siguiente manera traes tu cable usb que viene incluido o si no viene incluido lo puedes conseguir muy fácilmente pues tiene una entrada mini usb y del otro lado usb para la computadora no entonces lo que haces es muy sencillo lo conectas a la computadora y antes antes de conectar el cable micro mini usb a tu controlador para que encienda antes de eso tienes que presionar el botón de set el botón de cycle al mismo tiempo los dos botones los dejas presionados conectas y sueltas esto es muy importante porque con este pequeño movimiento lo que hace es que se ponga en un modo en blanco en un modo de visión para poder controlar tu secuencia o tu dao en este caso va a ser ableton live a la manera que tú quieras de hecho cuando lo quieras editar en el software propio que acabamos ya de ver también lo tienes que aracar de esta manera porque si no lo haces el nano control viene programado ya con algunas funciones particulares para para ableton live o para pro tools o para este el estudio para algunos algunos programas software en particular no entonces ya trae cosas pero como no sabemos cuáles son y no hay ningún lugar donde diga o tal vez sí pero no lo sabemos queremos a nosotros decidir que hacemos con cada con cada parte de nuestro controlador es muy importante que hagamos esto una vez hecho eso vamos a abrir nuestra secuencia multitrack en ableton live vamos nosotros abrimos una secuencia multitrack aquí en ableton live aquí ya tengamos lista como esta cuando estamos preparándola es fácil manipular todas las cosas pues porque tenemos el mouse tenemos la computadora a la mano pero ahora vamos a asignarlo entonces todos los botones que nosotros queramos programar es muy similar a el mapeado que hicimos con el teclado del computador o de la de la lab en en un vídeo anterior días anteriores si no sabes también como tener ya listo todo tu tu multitrack tu multitrack toda tu secuencia te invito también a que veas este un tutorial de como se hace para ya tener todo esto listo nosotros ya tenemos aquí lista una secuencia y lo que vamos a hacer ahora para asignar nuestro control nuestros controles a este nano key a este nano control perdón de core vamos a irnos a la parte superior derecha a donde dice midi y vamos a tener ahora en color azul todos los botones o todos los parámetros asignables todo esto que se pone en color azul son parámetros asignables ya sea de la vista de arrangement como la que estamos viendo aquí o en esta otra vista no todos esos los podemos asignar como lo hago yo bueno yo voy a pasar como lo programa yo para que ustedes puedan hacer algo similar pero ahora sí que cada quien pueda hacerlo como le acomode los botones básicos asignar es el de play por ejemplo lo hacemos de la siguiente manera le damos click con el mouse y aquí nuestro nano control lo podemos asignar y ya está en el de stop es importante asignarlo seleccionamos aquí abajo stop y ya está otro botón que yo programo es el de loop con cycle otro botón que yo programo es la vista de arrangement que es el de colocar localizadores para que puedas mapear vientos en vivo si es necesario y le pongo aquí el de set si no sabes como poner localizadores bueno lo podemos revisar en otros videos y brincar al siguiente localizador lo voy a asignar con el rucito o para regresar al anterior esto es para poder manipular en vivo que es lo que hago yo también para eh... ordenar o utilizar aprovechar el machine shader yo personalmente el master le doy click con el mouse y le subo debajo el fader que yo quiera asignar yo siempre pongo el de hasta la orilla el último, el octavo para tener ahí el volumen general y en el penúltimo pongo yo personalmente la guía y el click generalmente tengo los tracks que solamente quiero ocupar en el exterior como trompetas, como loops, como sintetizadores cosas de ese tipo y esas las puedo asignar a cualquiera de los faders que están aquí por ejemplo, si quiero tener no sé, de esta secuencia en particular eh... las vocales las quiero tener si ofrece subirle un poquito como apoyo o algo las puedo comprar aquí o incluso puedo poner aquí el botón de encendido y apagado y literalmente como entonces también puedo tener aquí una de las guitarras de las mismas guitarras que no las ponemos en vivo aquí también tiene muchísimas guitarras puedo poner una guitarra en el siguiente igual moviendo hacia arriba y hacia abajo y en el botón asignando el botón y aquí sucesivamente también, ¿no? puedes hacerlo así y el botón este... que quieras asignar, ¿no? eso es eh... mucho de lo que puedes hacer también puedes... los knobs todos estos son los knobs y los puedes programar, ¿no? si quieres tenerlos listos para panearlos por ejemplo, supongamos que quieres panear las vocales puedes decir una cosa igual de la misma manera subes, manipulas, cuando lo tengas o... no sé si es que tiene efecto de... de reverberación o de eco también lo puedes, este... abrir o cerrar con uno de los knobs que tú haces, ¿no? otro que yo hago es aquí en el tab aquí en la parte superior izquierda pongo tab y pongo, este... alguno de estos botones que son de pulso, ¿no? también puede ser también puede ser, no sé por eso un ejemplo para poder marcar el tiempo en vivo y... que otra cosa podríamos decir para decir que tú puedes hacer lo que quieras incluso una parte en particular por ejemplo del coro si quieres que el coro sea cuando tropetas como red la destacada que tropetas como red va a ser y entonces vuelves a la parte de mí lo quitas y entonces automáticamente se queda grabado vamos a verlo bueno ahí vamos a ver cómo funciona ya podemos aquí lo arrancamos tengo el Google en general aquí voy a mover este no o las guitarras que llevo bien para que pueda quedar bien incluso bueno vamos a ver otra vez voy a arrancar y vean cómo aquí le puse este botón para el... se vaya el coro que le pedí ahí está bueno, así que nos llama piada nuestra secuencia nuestra sesión de Ableton con el mini controlador el nano control perdón nano control 2 de Kodak y bueno espero que les haya gustado el video si tiene alguna pregunta en particular podemos revisarlo y si te gusta esta información creo que es importante suscríbete al canal para estar escuchando más tips hasta luego